¡Para! 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 Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Bien, ya me imagino, ok. Ok, me dicen por ahí que tienen una queja por el evento del día de ayer. Sí, señor. También me parece que hubo compañeros que acudieron a la Fiscalía y que fueron y se acercaron con el Ministerio Público. Sí, señor. Ok, se acercó a la persona, presunta responsable y todo, para poderla atender. ¡Para! ¡Para! Los federales se las dieron a ustedes después que lo detuvieron. Y no lo remitieron al Ministerio Público. De hecho, sabemos que lo regresaron y lo estaban en Torito y ahí lo soltaron. Se cedegó, se cedegó la dirección, ahorita en este caso la dirección, a remitirlos al Ministerio Público. A ver, el dato que tengo es que el área jurídica interactuó con el Ministerio Público. El Ministerio Público, ¿quién es el que encabeza las investigaciones? Dice, por las formas en las que ustedes están participando, ustedes que me están presentando no me están entregando flagrancia. ¿Sí me explico? Esa fue la respuesta del Ministerio Público. Ante esa situación, Seguridad Pública no puede soltar al presunto. En ese sentido, lo tiene que remitir a una autoridad por la parte que hay. Entonces, ¿quién...? Pero hay algo aquí, es importante, señor. Mándeme. El robo que sufrieron los compañeros, les digo que era de robo, que está ante lugares, teléfonos. Yo creo que es la herancia a eso. Sí. Y lo están señalando. Sí. ¿Cuánto tiempo de participación se les tiene que hablar para que ustedes lleguen? Ajá. Cuando están, no están llegando, no están llegando. Sí. Sí, 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 sí. Ahorita nada más digo para atender aquí a los señores y a las señoras. Entonces, aquí la cuestión es precisar. Aquí me gustaría que pudiéramos, entonces, generar un equipo conjunto para poder interactuar directamente con quien haya recibido mi jurídico el día de ayer en el Ministerio Público y darle seguimiento para aclarar las situaciones y asumir responsabilidades, quien tenga que asumirlas, por supuesto, y a partir del punto, arrancarnos con los temas y esquemas que podamos conformar para mejorar las condiciones de seguridad, por supuesto. Pero el punto principal, lo del día de ayer y lo que tenemos ahí en puerta para podernos hacer ahí el listado de asuntos y atender. Entonces, no sé si estarían en condiciones de que se conformara una comisión para que pudiéramos de una vez empezar a que... ¿Ya? ¿Cuánta gente de la comisión están calculando? Somos ocho. Ok. Ahora, habemos muchas mujeres, madres solteras, trabajando en esto porque solamente en esto podemos atender nuestros hijos, llevarlos a la escuela y llevarles de comer. Por supuesto. Es un gusto que nos estemos exponiendo al tratar de ganar la vida de la mejor y honrada manera. Ok. Pues lo atendemos entonces de una vez. Bueno, pues vamos organizando de una vez, ¿sí? Ahí está la lista de las personas que pueden pasar. Ok. Ahí. Ahorita hacemos todo el tema. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Quién? ¿Tienes el dato? Ok, está bien. Con eso entonces, ahorita entramos para que una vez revisemos y ahorita les digo qué es lo que... Porque traen su radio y andan hablando con... ¿Qué hijo de tu verga, hijo de tu eso? Queremos y exigimos respeto y que ojalá que Mara les ama. La presidenta actual y usted pongan una hasta aquí y respeten a todos los compañeros ciudadanos. ¿Qué hijo de tu verga, 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 hijo de tu